¡La película! Y esto es realmente insólito. Un terapista chino promueve que sus pacientes se golpeen el cuerpo hasta dejarse moretones. Está convencido, o por lo menos así lo dice, que de esta forma se eliminan las toxinas de la sangre y que se favorece la circulación. El hombre ha escrito libros y ha viajado dando charlas por la India, Estados Unidos, Alemania, Australia, solo que justamente fue en Australia, donde las cosas se salieron fuera de control porque uno de sus pacientes murió después de esta polémica terapia. Este terapeuta chino asegura que puede aliviar ciertos dolores y curar enfermedades a punta de golpes. Tal y como lo oyen, Xiao Gongxi promueve el controversial método Pai de la Hin, que implica que sus pacientes reciban o se apliquen ellos mismos palmadas y golpes en partes estratégicas del cuerpo. Según este terapista, cada zona a golpear está conectada con las áreas específicas que generan dolor, convirtiendo este método en una suerte de acupuntura de los golpes. Como se ve en este video, los participantes de la denominada terapia de golpe golpean las regiones vinculadas a las articulaciones y a la cabeza hasta que la piel se ruborice o empiece a verse morada. Algunos se autoflagelan hasta por 20 minutos. Según el controversial terapeuta chino, Xiao Gongxi, los golpes hacen que la sangre envenenada por toxinas comience a circular correctamente para reactivar todo el sistema. El autor de este método asegura que así se pueden curar resfríos, dolores corporales, derrames cerebrales, parálisis, fallas renales y hasta el autismo. Sin embargo, su método fue duramente cuestionado después que uno de sus pacientes murió en Australia después de recibir el polémico tratamiento. Aidan Fenton, un niño de tan solo 7 años que había participado en una de sus sesiones, murió a causa de los hematomas provocados por esta terapia y el no uso de su medicación. Se sabe que este niño sufría de diabetes tipo 1 y la policía cree que pudo haber dejado de tomar la insulina por orden de terapeuta chino Xiao Gongxi, quien no cree en el uso de medicamentos para curar estas enfermedades. Muchos críticos de la llamada terapia de golpe señalan que ésta produce la ruptura de los vasos sanguíneos, convirtiéndola en una terapia peligrosa. Sin embargo, Xiao Gongxi sigue llevando su método a las clínicas de la India, Estados Unidos, Alemania y Australia, donde se ha hecho muy popular. Cobra unos 150 dólares por sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!